Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Bueno amigos, en el vídeo de hoy quiero presentarte un potente altavoz de la reconocida marca JBL, el cual ha sido su más reciente lanzamiento al mercado y que llega para ofrecernos un sonido más que perfecto y potente, con el que podremos disfrutar de nuevas mejoras y funcionalidades tecnológicas de vanguardia para tener una experiencia de sonido irreprochable. Así que te invito a ver en este vídeo los aspectos más destacados de este atractivo modelo de altavoz JBL, que de seguro vas a querer tener el tuyo, y lo mejor de todo es que su precio es simplemente asequible. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial, en donde podrás ver este y muchos más modelos en ofertas. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y no dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. Bueno amigos, se trata del increíble y potente Partybox Club 120, un exclusivo y reciente modelo de altavoz portátil que te permitirá disfrutar de un envolvente sonido JBL Pro, ofrecerte sonidos claros y dinámicos y graves más profundos, inclusive hasta con su máximo volumen. Además podrás combinar este potente sonido con un alucinante juego de luces modernas, senderos de luces geniales y efectos de luces estroboscópicas, todo este sistema sincronizado a tu música favorita. La autonomía por su parte será de hasta unas increíbles 12 horas de reproducción de manera continua y con tan solo una carga. Además si quieres prolongar tu fiesta o reuniones, solo tendrás que cambiar la batería reemplazable y continuar con la diversión. De igual manera y gracias al sistema de carga rápida de su cargador que con tan solo 10 minutos te ofrecerá hasta unos 80 minutos adicionales de tiempo en toda la reproducción de tu música. El cuerpo ergonómico de este elegante altavoz está diseñado con una distribución uniforme del peso, con el fin de que sea mucho más fácil de transportar. Tanto si vas de fiesta con amigos en la playa o en la piscina, no tendrás que preocuparte, ya que este modelo cuenta con una certificación IPX4 a prueba de salpicaduras, lo que significa que un poco de lluvia no detendrá la fiesta. Algo muy a destacar en este novedoso modelo, es que gracias a la mejora del sonido con inteligencia artificial, podrá sacar el máximo partido a este potente dispositivo, ya que con esta mejorada tecnología, el altavoz analizará la señal entrante en tiempo real, mientras utiliza simultáneamente un algoritmo de inteligencia artificial para predecir el movimiento del altavoz y la respuesta de potencia. También podrá reducir la distorsión incluso a un volumen alto, maximizando de esta manera la salida de graves y el volumen en general. De igual manera, este altavoz te permitirá emparejar con un sonido estéreo hasta dos altavoces compatibles, con el fin de que puedas crear un escenario de sonido mucho más potente y envolvente. Además con la aplicación JBL Party Box, facilitará mucho más el añadir diferentes funcionalidades extras, como efectos de fiestas interactivos, controlar mejor la música, ajustar mejor la configuración de ecualizador y personalizar los colores y patrones del sistema de luces, con el fin de que puedas disfrutar del mejor ambiente de tu fiesta. El precio por su parte, está por debajo de los 400 euros a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra en nuestra web oficial, la cual te dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con mucho más detalles, muchas más de sus novedosas características y precio actualizado. ¡Gracias!